Mámele, sea golosa, sea golosa, si no hay hombre no va a venir nunca más Mámele, 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 máme Bueno, yo me presento, mi nombre es Rodrigo, la voz original de los Corriones, con solamente el 35 en general, y bien curtido, y bien curtido, bueno, pierde la golita, pero siento mal, bueno… Dice, bueno muchachas, y a todos los hombres, nosotros somos los Jorneos de la Ciudad Tor, con mucho cariño estamos acá, y quiero mandarle un saludo a Don Caño Mora por volviar a nosotros, y traerlo por primera vez, y dice, sigue el ritmo, sigue el ritmo. ¡Eso! ¡Rugan y chumala! ¡Rugan y chumala! ¡Hey! ¡Uyú! ¡Y por lo que así está! ¡Sé crawla el pano mamón con enella � Gardiza yまだ a locarpciones estemu важas y hasta el platito. ¡Si,uin, pinchen! ¡Para la palomón con enella ola, mean poco en la cocina! ¡Se cae al pano mamón con en una bolsa, meantoi y coche y 지ena! ¡Sí,uin, pinchen! ¡Deay, pinchen! ¡Do you mind to head, pinchen! ¡Sí,uin, pinchen! ¡Se cae al pano mamón con en sizedнитas tu grande fistino! ¡Sí,uin, pinchen! ¡Pro Jacob, citron! ¡ longtimesighada en la cocina, estudiar la palomón con en sus chaves, Yo pillo Y ahora mi mujer es Así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí